Carmen Sevilla Pero a la pobre que se la ha vuelto en vez de esa hora Igual que el tronco del arroz de la hojita de mora Trata sin cuidado ahí con el peneíto Trata sin fría que la gente es muy mal pensada Trata sin no sepa donde que te pongo el signo Trata sin hallo sin querer, hallo sin maldad No hubo dos pies en la Olimpiada, eso deportividad Solo hubo un caso en una prueba digno de la mitad Una muchacha poquita con sacanilla y de la pus Que pegó un salto de treinta metros de longitud Cuando le hicieron el antidominio a la chavala Se descubrió que llevaba una compresa con ala Trata sin cuidado ahí con el peneíto Trata sin mirar que la gente es muy mal pensada Trata sin no sepa donde que te pongo el signo Trata sin hallo sin querer, hallo sin maldad La gran regata fue lo único del noventa y dos Que aquí en Cádiz no dejara alguna satisfacción Muchas niñatas fueron un almuerde buscando la ocasión De trainarse a guardia marina bajo abecón Menos mi novia que es una santa y ella no liga Y toda la noche estuvo estudiando en casa una amiga Trata sin cuidado ahí con el peneíto Trata sin mirar que la gente es muy mal pensada Trata sin no sepa donde que te pongo el signo Trata sin hallo sin querer, hallo sin maldad